este miércoles 19 de enero pues bueno tenemos otro aspecto relevante que es el sol pasando al signo de acuario ya dejó el signo de capricornio ahora pasamos al siguiente nivel por así decirlo se me figura como un videojuego no pasamos al nivel de acuario el sol en acuario está en este en este signo del 19 de enero hasta el 17 de marzo perdón hasta el 17 de febrero ya me estoy adelantando a la temporada piscis no 19 de enero al 17 de febrero estamos transitando este signo de acuario acuario pues es un signo de aire es un signo fijo entonces pues bueno ya viene la intensidad para los signos fijos prepárense signos fijos es la primera intensidad claro que ya no va a ser tan fuerte como el año pasado los desafíos para mis amigos fijos ya no van a ser tan duros como el año pasado porque ustedes fueron protagonistas totales no ahora no ahora son otros los signos protagonistas si no saben cuáles son los signos protagonistas váyanse a ver el vídeo de los eventos astrológicos de este 2022 para que ahí entiendan quiénes van a ser los más tocados en este año y el sol en acuario pues bueno estamos tocando temas de libertad fraternidad independencia autonomía tenemos a saturno todavía y en acuario entonces ahora les toca a los acuario del segundo decanato los jalones o las pruebas de saturno las grandes acudidas de saturno entonces pues bueno ya váyanse preparando véanse el vídeo de la temporada acuario para que vayan entendiendo de qué se trata y la luna en leo está haciendo oposición a saturno en acuario es un poco de melancolía nostalgia por el pasado para mis amigos fijos tauro leo escorpio y acuario la luna en leo está haciendo cuadratura a los nodos acuérdense que cada vez que una luna está en signo fijo está haciendo cuadratura o conjunción a los nodos entonces este es un aspecto para utilizar mi talento cualquier talento que yo tenga para ganar algo económicamente hablando y bueno pasamos hacia el jueves 20 de enero familia astrológica